Evangelio de hoy, jueves 28 de julio del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastos y tiran los malos Lo mismo sucederá al fin de los tiempos Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron sí Entonces, Él les dijo Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia Que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Para adquirir una enseñanza de la palabra de Dios Desarrollaremos nuestra reflexión en los siguientes cuatro puntos En este primer momento, meditemos en la frase El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar Esta parábola es muy parecida a la del trigo y la cizaña Pues ambas tienen un significado escatológico Es decir, nos explican sobre el fin de los tiempos Siempre hay aquellos que desean una iglesia que incluya solo gente buena Donde los malos queden afuera No se dan cuenta que probablemente quedaría vacía Ya que Dios ha querido ser misericordioso y paciente con todos nosotros Dejando el juicio para el final ¿Acaso no somos todos pecadores Llamados por Dios a la conversión Y a aceptar su misericordia en nuestras vidas? San Agustín, refiriéndose a este texto Exhorta a no dejar entrar en nuestros corazones Esos presuntuosos pensamientos De querer apartarnos de los pecadores Para no ensuciarnos con su contacto De querer formar un rebaño de discípulos puros y santos Bajo este pretexto Solo romperíamos con la unidad a la que el Señor nos invita Indudablemente Debemos despreciar el pecado Pero acogiendo al pecador Para incentivarlo al cambio de vida Recordando siempre que nuestra debilidad Nos puede llevar a pecar De igual o peor manera El Señor está intentando mostrarnos Que las decisiones que tomamos cada día Son importantes Su preocupación principal Es que siempre nos tenemos que amar unos a otros Eso es lo que moldea nuestro destino eterno En este segundo punto Reflexionemos en la frase Se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastos Y tiran los malos La imagen que usa Jesús De sacar la red de pescar Y separar los peces Era algo con que la mayoría de sus discípulos Estaban familiarizados Por su papel como pescadores Poner el buen pescado en canastas Y desechar los malos Era parte de su trabajo diario De manera que Jesús les estaba hablando En un lenguaje Que ellos podían relatar a otros Cuando enseñaran sobre el reino de los cielos Esta acción la realizará el Señor Y su sentencia será perfecta E irrefutable De tal forma que ninguno de nosotros Recibirá lo que no merezca Al contrario La misericordia de Dios Nos ayudará a alcanzar Lo que nuestros méritos No lograrían por sí mismos Igualmente en nuestra vida Debemos actuar como jueces Determinando aquellas cosas buenas y útiles Para nuestra salvación Y desechando las cosas malas Que nos llevarían a la perdición eterna Supliquemosle al Padre Celestial Que a medida que tejemos nuestro camino A través de la vida Nos ayude a discernir lo que le agrada Y cómo podemos alcanzar el reino de los cielos A través de nuestra comunión diaria Con nuestros hermanos y hermanas Debemos saber que vivir para el reino de Dios Significa ser portadores de la buena nueva Para todos aquellos que encontremos en nuestro caminar Es amarnos unos a otros Como Jesús nos ama Pidámosle pues al Señor Que su palabra penetre profundamente en nuestro corazón Y transforme nuestra manera de pensar De discernir y de actuar Que seamos unos discípulos fieles y diligentes En nuestra labor En este tercer punto reflexionemos en la frase Vendrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los arrojarán al horno encendido En este día No habrá excusas Solo resultados Separará a los que vivieron de acuerdo Con los valores del Evangelio De quienes se negaron y rechazaron La vida de gracia Cada día es una nueva oportunidad Que Dios nos da Para amar Para perdonar Para servir a los demás Para hacer de nuestra vida Un instrumento de su gracia Y sobre todo Para dejar que su amor Y su infinita misericordia Nos inunde y transforme Igualmente el Evangelio es enfático En que al acercarse En la hora de la entrada definitiva A la eternidad Habrá una selección Donde se separe lo bueno de lo malo De hecho el Señor sabe Que el mal nos aqueja Conoce nuestro orgullo Y nuestra impaciencia Que solemos ser intolerantes Con nuestros semejantes Y nos resistimos A comprender su amor Su justicia Y su paciencia Jesús termina Esta sección De parábolas Recordándonos La importancia De vivir De acuerdo Con lo que Él mismo Nos ha ido Instruyendo Y así Lograr desechar Nuestros pensamientos Y sentimientos Que nos impiden Practicar su amor Y bondad Pues si bien es cierto Que no sabemos Cuando llegará Al final del tiempo Para toda la humanidad Sabemos con certeza Que este llega Para cada uno de nosotros El día en que el Señor Nos llama Tengamos paciencia Y amor Con aquellos Que se equivocan Para que el Señor Tenga también Misericordia De nosotros El día De nuestro juicio Personal En este cuarto punto Reflexionemos En la frase Todo escriba Instruido En las cosas Del reino De los cielos Es semejante Al padre De familia Que va sacando De su tesoro Cosas nuevas Y cosas Antiguas Es interesante Esta afirmación No solamente Saca cosas nuevas Rechazando Lo que de alguna Forma Podría llamar Antiguo Es el equilibrio De quien sabe Aprovechar todo Sin aferrarse Ni a las tradiciones Antiguas Ni a las novedades Del momento Sabe que todo Esto sirve Para hacerse Discípulo Del reino San Juan Pablo II Nos explica Que este reino De Dios Se encuentra En medio De nosotros Del mismo modo Como lo ha estado En todas las generaciones De nuestros padres Y antepasados Como ellos También Nosotros Rezamos Cada día En el Padre Nuestro Venga tu reino Estas palabras Testimonian Que el reino De Dios Está siempre Delante De nosotros Que nosotros Caminamos A su encuentro Y que por ello Vamos madurando En medio De ese camino Intrincado E incluso A veces Cerrado De nuestra Existencia Terrenal Queridos hermanos Demos testimonio De la verdad Preciada Que nos iluminó El Señor Para que nuestros hijos Y las próximas generaciones Que necesitan La solidez Del evangelio Puedan cimentar Sus vidas En Cristo Y así Logren soportar Las innumerables Pruebas Que trae La vida Terrenal Ahora Con las siguientes Preguntas Cuestionemos Nuestro proceso De conversión A la luz De la palabra Meditada Descubro Que el Señor Quiere que obre Con bondad Y justicia Para que llegado El día Del juicio Alcance La gracia De la salvación Estoy trabajando Cada día Por ese reino Que Dios Me ofrece Me siento Constantemente Renovado Por la acción Del Espíritu Santo Oremos Señor Jesús Gracias Por tu palabra Que nos salva Nos ponemos En tus manos Y te pedimos La fortaleza Necesaria Para perseverar En el amor Hacia ti Y hacia los demás Te lo pedimos A ti Que vives Y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica Deseándote un día